Acá estamos a la oscuridad, acá están las juezas de la Ultra Maratón Internacional, la cuarta edición. ¿Cómo les va, chicas? Bien, todo bien. ¿Mónica ahí? Isabel. Isabel, bueno, acá los chicos vienen dando la vuelta y la verdad que tienen una labor bastante pesadita, por así decirlo. Se llevan bien, son amigas, pero acá se van a quedar toda la noche. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, vamos a quedar en realidad hasta más o menos con él a las 10, 12 de la noche. Quizás un poco más y ella va a cubrirle la hora, digamos, de madrugada porque, bueno, tenemos que descansar porque si no, no tenés los reflejos 10 puntos y se te puede escapar en un corredor cuando hay que fiscalizar si es que pasa bien por acá por el retome. Así que vamos a hacer turnos de fiscalización. Claro, porque en la otra punta hay otros dos, ¿no es cierto? Exactamente, en la otra punta está el chip, que es la medición automática y acá estamos juntos con crono. Este lado para, más que nada, en la oscuridad y, digamos, para la adversidad, exactamente, que nadie se meta por otro lado, que siempre... Claro, que den la vuelta donde la tienen que dar. Exactamente, que completen el circuito como tiene que ser. Bueno, son ahora las 9 de la noche, ¿ustedes también paran para comer con ellos o no? ¿Cómo es? Quizás nos rotemos y traigamos algo valiente para acá, para que se quede, alguno va para allá o eso vamos a hacer. Acá nosotros con el mate, con esto nos... Con esto nos aguantamos, nos arreglamos un ratito largo. No, pero bárbaro, yo no las había visto que estaba acá cuando llegué, creí que, no sé, que el retorno este, o sea, que digamos, no había un juez en esta punta. Así que, bárbaro, porque hay mucha gente, o sea, que desconoce este tipo de prueba, porque el ultramaratón se corre de distintas maneras. Hay gente que para, o sea, hay kilómetros por día, esto es seguido, continuado. Exactamente, cada atleta tiene su estrategia de entrenamiento y de competencia. O sea, sabe cuándo parar, sabe cuándo comer, qué comer, cómo hidratarse, con qué. Y él, él es el que marca su... Él hace su carrera y logra la mayor cantidad de kilometraje, 48-24. Bueno, chicas, les agradezco. Mónica, ¿querés agregar algo más? No, 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 todo lo que dijo ella es la más experta, la que tiene más experiencia en esto. Sí, la cuarta. Esta es la primera mía, así que queremos pasarla bien. Ah, bueno, no, la verdad la estamos pasando genial. Yo les agradezco a ustedes, ahora que recién nos cruzamos, pero todos sus compañeros que estuve allá compartiendo el otro sector. Y, bueno, los felicito por el grupo, ya sea de la organización y todos los voluntarios que se sumaron. Así que, bueno, espero mañana verlas y que nos reencontremos en la quinta de diciembre del año que viene. ¿Les parece? Vale, sí, me agradamos. Chau, chau, hasta luego.